El ídolo del pueblo El ídolo del pueblo Y para que la bailen Ay mis amigos y paisanos Hoy Muevele, muevele Amigos Héctor Namador de Jesús Allá en California Hoy Hoy Y así baila la chilena Allá en la mixteca Oaxacaque Sola de Vega Cierra Mijer Con el ídolo Del pueblo Del pueblo Hoy 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 Cierra Mijer Cierra Mijer Cierra Mijer En la mixtaca Cierra Mijer Deja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.